Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Creo que es bastante acertado decir que todos los que vimos en 1986 la primera película Top Gun, simplemente nos enamoramos del F-14 Tomcat, el que gracias al toque de Hollywood se transformó en un casa legendario en nuestra imaginación. Sin embargo, muchos no sabíamos que durante un breve periodo de la década del 70, la Marina de Estados Unidos consideró seriamente deshacerse del Tomcat y reemplazarlo con una versión navalizada del F-15, que era perfectamente capaz de operar desde sus portaaviones. Este caza, bajo el nombre de F-15N Sea Eagle, era más ligero, más rápido, más maniobrable y más barato de producir y operar que el Tomcat de Tom Cruise, y lo único que impidió que fuera seleccionado por la US Navy fue un requisito crítico sobre el armamento que podía aportar. Para entender qué llevó al Pentágono a considerar navalizar el F-15, es necesario que comprendamos las fallas del, por lo demás venerable, F-14. Sí, ya sé que la mayoría de ustedes estarán horrorizados ante esta erigía de mi parte, y eso es porque la mayoría de los entusiastas del Tomcat no están conscientes de lo increíblemente caro que era su producción y mantenimiento, a lo que se sumaba una serie de otras limitaciones que, obviamente, se mantuvieron fuera del dominio público. Ahora, no hay duda que el Roman F-14 Tomcat era un avión increíblemente capaz. En una era donde los misiles balísticos intercontinentales aún no alcanzaban una madurez suficiente para transformarse en los vectores de lanzamiento de armas nucleares principales de cada bloque, el Tomcat fue diseñado para neutralizar los medios más capaces a disposición de la Unión Soviética para lanzar sus armas nucleares sobre sus blancos en Estados Unidos. Nos referimos a sus bombarderos pesados de largo alcance. Con este fin específico, Grumman diseñó el caza naval más grande y pesado de la historia, con una buena parte de ese peso dedicado a un conjunto de nuevas y poderosas armas y los sistemas necesarios para utilizarlas. Cuando estaba lleno de combustible y listo para operar, el F-14 pesaba 28 toneladas, que casi es el doble del FA-18 Hornet, y bastante más del doble del peso de un F-16 Fighting Falcon completamente cargado para el combate. A pesar de todo ese peso, el Tomcat necesitaba ser rápido para tener éxito en su misión como interceptor, por lo que Grumman incluyó en el F-14 los motores TF-30, que podían producir con postquemador hasta las 25.100 libras de empuje. Esas 50.000 libras de empuje combinado podían impulsar el avión a unos asombrosos Mach 2.3, y su diseño de ala de geometría variable le daba un excelente manejo tanto a las bajas velocidades requeridas para los aterrizajes en portaaviones, como a las altas velocidades que necesitaba para realizar la intercepción de los bombarderos rusos antes que pudieran lanzar sus misiles antibuque contra los portaaviones estadounidenses. Pero a pesar de toda su capacidad, el Tomcat también podría resultar problemático. Los motores TF-30 eran muy potentes, pero también eran bastante delicados para las exigencias operativas, y cuando se operaban en ángulos de ataque altos o cuando el piloto ajustaba la posición del acelerador demasiado rápido, que son dos escenarios comunes del combate aéreo para el que se construyó el avión, los motores eran propensos al atoro de compresor o compressor stall, que ocurre cuando el flujo de aire que entra en el motor no es suficiente para que el compresor funcione correctamente, provocando una pérdida repentina de potencia. En el caso del Tomcat, los motores estaban montados a una gran distancia para permitir una mayor capacidad de sustentación y más espacio para el transporte de armas, por lo que la pérdida de un motor podría generar un desequilibrio del flujo que hiciera que el avión realizara un giro plano a menudo irrecuperable. Este fenómeno causó que se perdieran 40 F-14 durante su servicio embarcado. De hecho, este problema fue mencionado en la película Top Gun como la causa de la caída del avión de Maverick que causó la muerte de Goose y que al ser un problema de diseño hizo que Maverick fuera absuelto por la corte marcial que investigó el incidente. Pero no fue el único problema serio que afectaba al motor. Las palas de la turbina también eran propensas a fallar mucho antes de que expirara su vida útil prevista, lo que solía causar daños catastróficos al motor poniendo en riesgo la vida de los pilotos. McDonnell Douglas se dio cuenta que si bien el avión de Grumman era bastante potente y capaz, tenía un muy alto costo y varios serios problemas mecánicos, lo que habría una oportunidad para expandir el mercado de su propio cáser de superioridad aérea que estaba en pleno proceso de desarrollo. Hoy en día conocemos al F-15 como el cáser de superioridad aérea más capaz de su generación, con la asombrosa cifra de 104 derribos aire-aire sin ningún derribo en contra. Sin embargo, en aquel momento era solo un diseño en el papel y su primer vuelo de prueba todavía no se había realizado, pero las cifras de la performance proyectada para el F-15 eran simplemente demasiado impresionantes para ignorarlas. El desarrollo del F-15 se había acelerado en 1970 cuando el Departamento de Defensa se enteró por primera vez de la existencia del nuevo MiG-25 Foxbat soviético. Armados con poco más que fotografías de reconocimiento e informes vagos de avistamientos de pilotos israelíes, los expertos del Pentágono vieron la gran superficie del ala y los potentes motores del avión como indicativos de un caza de superioridad aérea que no tenía rival en el arsenal del tío Sam. La Fuerza Aérea y McDonnell Douglas se propusieron mitigar la ventaja percibida que proporcionaba el Foxbat potenciando al máximo las capacidades aérea del F-15. Con el tiempo, Estados Unidos se enteró de que el Foxbat no estaba ni cerca de las performance que se creían que tenía, pero este error los había motivado a producir el mejor caza que la tecnología e innovación de la época podía ofrecer. El Eagle obviamente no fue diseñado originalmente para servir a bordo de portaviones, pero sí para dominar los cielos de la Guerra Fría. Con la armada lista para comenzar a comprar el costoso F-14 de Grumman, McDonnell Douglas trancó la operación presentando una propuesta que llamó el F-15N Sea Eagle, y la verdad no era para nada una mala propuesta. Con un peso bruto de 20 toneladas, el F-15 era 7 toneladas y media más ligero que el Tomcat, con una carga de combustible y armamento similar. Además, tenía una relación peso-área del ala relativamente baja, era más menobrable que el F-14 y su par de motores Pratt & Whitney F-100 PW-220 eran mucho menos problemáticos y le daban una velocidad máxima marginalmente superior a la del Tomcat. Pero en opinión de algunos miembros del Congreso de Estados Unidos, más atractivo que la velocidad o maniobrabilidad era que su precio era significativo menor. McDonnell Douglas estaba preparado para entregar los F-15A a la Fuerza Aérea a un precio por avión de 28 millones de dólares, o sea, alrededor de 189 millones de dólares al cambio actual. Por muy alto que nos pueda parecer ese valor, el Tomcat más grande y complicado costaba 38 millones de dólares por avión, o sea, alrededor de 256 millones de dólares a valor actual. Si hacemos una comparación con algún casa actual, un F-14 costaba aproximadamente lo mismo que casi tres F-35. Para que el F-15 fuera adecuado para operar en portaaviones, McDonnell Douglas tenía que modificar la plataforma incluyendo un gancho de aterrizaje, alas plegables y un tren de aterrizaje reforzado que pudiera soportar el abuso de los aterrizajes en portaaviones. Con estos cambios, el F-15N solo aumentó su peso 1.300 kilos, lo cual, combinado con una mejor maniobrabilidad, una velocidad máxima más alta y un precio mucho más bajo, hizo que este nuevo Sea Eagle pareciera un excelente negocio. Pero había una deficiencia crítica. Por muy capaz que fuera el F-15N, no podía transportar el más avanzado misil aire-aire de Estados Unidos, el AIM-54 Phoenix. Este misil había sido desarrollado para el extinto proyecto F-111B de la Marina, en el que también había estado involucrado McDonnell Douglas, por lo que la empresa lógicamente lo migró junto a sus sistemas al Tomcat. El radar AN-AWG-9, desarrollado específicamente para su uso con el AIM-54 Phoenix, era capaz de rastrear hasta seis objetivos separados a distancia de hasta 160 kilómetros. Cuando se combinaba con un grupo de misiles Phoenix, convertía al F-14 en un oponente aire-aire sin igual en la época. De hecho, esta combinación era tan potente que sus defensores creían que compensaba los problemas del motor del F-14, argumentando que el caza no necesitaba ser rápido y manobrable cuando podía derribar a sus enemigos desde distancias tan largas. Colocar el F-15 en los portaaviones estadounidenses podría haber sido más barato, y el avión en sí podría incluso haber sido mejor en algunos aspectos, pero sin los misiles Phoenix, la armada simplemente no estaba interesada. Sin embargo, McDonnell Douglas no se desanimó y solicitó la ayuda de Huge Aircraft, que habían diseñado el AIM-54, y volvió a la mesa de dibujo para idear una versión del F-15 que pudiera manejar el Phoenix tan bien como el enorme pero poderoso Gato Tomás. Pero el desafío no era tan simple como solo colocar estos misiles en los puntos rígidos existentes del F-15, ya que no solo estas armas eran grandes, sino que también lo era el radar AN-AWG-9 necesario para operarlas. El Tomcat podía transportar un máximo de 6 misiles Phoenix, pero no podía aterrizar con los 6 todavía a bordo. De hecho, si alguna vez un F-14 hubiera salido a interceptar bombarderos soviéticos con 6 misiles y hubiera regresado sin dispararlos, el piloto tendría que arrojar algunos al océano para poder aterrizar de manera segura. El Sea Eagle actualizado fue denominado F-15N-PHX, pero con toda esa potencia de fuego adicional, el peso aumentaba 4 toneladas y media, lo que eliminaba por completo su ventaja de rendimiento sobre el Tomcat. En 1973, un subcomité del Senado de Estados Unidos se reunió para decidir qué caza volaría la Armada en el futuro. En el proceso, competían el F-14, el nuevo F-15N, una versión simplificada del F-14 y una versión muy mejorada del F-4. Al final, la Marina de los Estados Unidos optó por seguir con el Tomcat. Pocos años después, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos también comenzó a buscar un caza más económico que el F-15, ya que al igual que el Tomcat, el F-15 era increíblemente capaz, pero también bastante caro de adquirir y operar. El esfuerzo por desplegar un caza de menor costo para complementar el F-15 finalmente produjo el F-16 Fighting Falcon, que también vería su propia versión naval, pero que tampoco prosperó ya que fue superado por el FA-18 Hornet. ¿Crees que la película Top Gun hubiera sido lo mismo si Tomás Cruz hubiera volado el Sea Eagle? Déjanos tu opinión en los comentarios.